Hola amiga y amigo televidente de TVSUR Canal 14, sean bienvenidos a esta nueva sección de su cocina familiar. Hoy con mucho cariño les voy a preparar un arroz con calamar. Para hacer el arroz voy a necesitar dos cucharadas de aceite, una cucharada de margarina, salsa china, clara y salsa china oscura, apio, media taza de apio, media taza de chile dulce, media taza de cebolla, una latita de calamar, pimienta negra, una cucharada de ajo procesado, una latita de pitipois, sal al gusto, cebollino y tomillo. Y voy a ocupar también el arroz que ya lo tengo preparado, que sí debe de estar ya preparado, que son dos tazas de arroz que lo cociné con media taza de zanahoria en cuadritos o corte brunoise, con dos tazas de fondo de cabezas de pescado que se llama fumé. De esta forma queda el fumé, se cocina con todos los olores naturales, chile, cebolla, culantro, todo lo que usted tenga en su casa. Esos son los ingredientes de este delicioso arroz. Vamos a iniciar, para iniciar vamos a colocar el aceite, vamos a calentarlo, vamos a tomar el chile dulce, la cebolla, el ajo, le vamos a poner la margarina, el apio, lo mezclamos bien o salteamos y vamos a agregar el calamar, una latita de calamar en su tinta. Vamos a agregar el calamar, la mitad del cebollino y la mitad del tomillo. Vamos a agregar ahora el arroz que ya está cocinado. Agregamos las salsas, la oscura, la salsa clara, dos cucharadas de cada una, pimienta negra y un poquito de sal. Y lo vamos a mezclar. Este es un arroz muy fácil de hacer. Ya teniendo uno el arroz preparado es facilísimo hacerlo porque es nada más de mezclar ingredientes. Eso sí, el sartén tiene que estar caliente o el oro o lo que vayan a usar la ollita. Vamos a poner otro poquitito de cebollino. Y ya estamos con el arroz. Entonces vamos a moldearlo. Acá tengo un recipiente con aceite, bien aceitadito. Vamos a agregar el arroz, que el arroz tiene que estar caliente para que no se nos desarme. Lo presionamos bien. Y lo colocamos en el platito. Y de esta forma ha quedado el plato terminado. Vean que fácil de hacer este arroz, que fue en pequeños minutos. Y ya tenemos un platito listo para un almuerzo, para una actividad que le llegó visitas. Ahí ya lo tienen. Quiero invitarlos a que visiten nuestra escuela. Porque tenemos variedad de cursos preciosos. Como por ejemplo, comida china, cocteles, decoración de queques, parrillero, repostería variada, coctelería internacional, variedad de pizzas, cremas y bocadillos, decoración de queques con lustres suaves. Y ahí continuamos pasta de hojaldres, semi hojaldrada, figuritas con marmelos. Hay mucha variedad de cursos a escoger. Ustedes pueden llamarme al 88620724 y ahí estaremos atendiéndolos para que puedan llegar a nuestra escuela. Por hoy hemos terminado. Que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima sesión. Todos. Tres a los abiertos. Todas vayas las tareas tendes de comporte.